Hola buss, vamos a dar un nuevo script de Vlogs Free para que puedan aquí tener su auto farm free de sniper y muchas otras cositas más, así que bueno vamos a ir abajo a la descripción de este video donde dice descargar script, nos abrirá esta página de aquí, vamos a darle aquí a descargar y aquí se nos cargará esta otra ventanita, tendremos que esperar 5 segunditos cuando pasen esos 5 segunditos nos saldrá este botón, le damos aquí a descargar nuevamente y se nos abre aquí Libertize, ahora lo único que tenemos que hacer es presionar este botón de aquí nos saldrá esto, le damos aquí a donde dice esto es interesado le damos aquí a donde dice leer más y luego de que hayan pasado un rato en la otra página nos saldrá esto que dice ya completé este paso, lo pulsamos y ahora nos cargará aquí el script aquí está el script, ahora lo único que tenemos que hacer es copiarlo y pegarlo en nuestro exploit si ustedes no tienen ningún exploit les dejaré abajo en la descripción el exploit que yo voy a utilizar en este videito así que bueno vamos a ir ahora al Vlogs Fruit bueno hispanas como ven ya estamos aquí en el Vlogs Fruit y tenemos aquí el script abierto así que lo que tenemos que hacer ahora es ir aquí a esta parte de acá y le damos aquí a borrar y aquí pegamos el script, una vez ya pegado el script le damos a este botoncito rojo y ya nos cargará ya el script, como ven ahí ya se puso a farmear automáticamente porque yo lo estaba probando un ratito adelante bueno vamos a configurar esto para que ustedes sepan cómo usar el auto farm bueno tienen que ir aquí a donde dice Main, aquí donde dice Select Weapon seleccionan el arma que ustedes quieren empezar a farmear por ejemplo la melee, la espada o la fruta aquí podemos poner códigos, tenemos aquí un FPS Boost si a ustedes les va mal el juego pueden pulsar aquí y les van a bostear los FPS para que les vaya mucho mejor el juego tenemos aquí un anti-aficacia que ustedes lo quieren poner tenemos aquí para reclamar todos los códigos y muchas otras cositas más aquí tenemos el auto farm en sí tenemos que activar esto donde dice Bring Mob lo que hace es atraer a los mobs de por ejemplo a estos gladiadores hacia nosotros y aquí este auto farm level es para ya empezar a farmear automáticamente tenemos esto por si ustedes quieren poner la pantalla de su teléfono en blanco tenemos también para farmear automáticamente a los jefes del jueguito tenemos para climear automáticamente las quests de los jefes farmear maestría con el arma que ustedes quieran o la fruta que ustedes quieran tenemos aquí un sub farming, no sé lo que es bien la verdad tenemos aquí Raze para el Raze V4 tenemos aquí para teleramportarnos para las auto raids, para las estadísticas en mi caso como ven ahí tenemos 39 niveles de estadística así que lo voy a subir todo a la espada, lo ponemos ahí y va subiendo de uno en uno si ven ahí también tenemos esto de las frutas para tener la fruta que nosotros queramos aquí tenemos una cosa que dice Muy Random Fruit si lo pulsamos va a comprar una fruta aleatoria que esté disponible en la tienda y aquí para seleccionar una fruta y cuando esa está disponible le ponen aquí donde dice Snipe Fruit y la va a comprar automáticamente y esto que dice Auto Store Fruit es para almacenar la fruta automáticamente y aquí en Shop, bueno en la tienda de Blocks Fruit así que bueno les voy a dejar aquí unos minutitos de cámara rápida con el script funcionando en este caso funcionando el auto farm como ven ahí ya se activó el FPS boost se ve todo como si fuera de plasticina pero eso es lo de menos ya que eso lo vamos a farmear automáticamente así que bueno aquí arriba a la izquierda no sale la quest que estoy farmeando así que bueno les dejaré aquí unos minutitos con la cámara rápida no sale la Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.